Ya estamos de regreso aquí en Viva Sin Límites con el doctor Calixto García y la doctora Elizabeth King. Vamos a hablar ahora del centro. Este centro es muy importante que ustedes lo conozcan, sepan más de él y doctora explíquenos qué es lo que el centro hace, qué es lo que provee a la comunidad. El centro es completo. Es el centro también que yo quería haber encontrado ocho años atrás. Yo eso vivo por mis experiencias, ¿no? Tiene todo debajo de un techo, ¿no? Tenemos acupuntura, tenemos nutricionista, psicoterapista, masajista, de todo, de todo. Y tratamos cáncer, tratamos IBS, tratamos depresión, pánico, de todo. Ansiedad, dolor, claro, por mi situación. Tratamos todo. Es importantísimo. Usted sabe que cuando pusieron esos zapatos ahí me acordé de un merengue que dice que los zapatos de manacho son de cartón. No, estos no son los zapatos de manacho. No, son los tacones. Son tacones. Pero esto tiene algo representativo, que lo va a hablar la doctora King, es de un evento súper importante. Háblenos del evento y de qué significan estos zapatos. Bueno, mira, lo que pasó fue que el año pasado estaba viendo muchas mujeres profesionales viniendo a mi centro porque tenían tanta ansiedad y tanto estrés y tanta depresión. Y eso fue como una epidemia de mujeres entrando que no se sentían capacitadas para seguir su vida. Y yo dije, tengo que hacer algo para ayudar. Estaba viendo que estas mujeres también como madres estaban fallando porque no podían hacerlo. Entonces yo dije, tengo que hacer algo y creé una conferencia el julio pasado. Esa conferencia fue espectacular. 300 mujeres vinieron en el Ritz-Carlton en Fort Lauderdale y eso fue una cosa espectacular. Es la única forma que lo puedo explicar. Y ya este año ahora volvemos y lo hacemos. Y estamos haciendo eventos todos los meses para mujeres profesionales para que vayan uniéndose y apoyándose y aportando de una a la otra para apoyar y superar y ser triunfadora. Triunfadora. Así como como usted, que es un ejemplo para la comunidad. Pero bueno, lo traducimos, lo traducimos es que este a trajes, zapatos y labial. Y labial. Tacones. Es un movimiento femenino. Es un movimiento, no es una conferencia, yo digo esto todo, es un movimiento femenino. Yo creo que en nuestra cultura es importante resaltar cómo se llama el papel de la mujer, porque muchas veces las mujeres son las héroes silenciosas, trabajan, tienen un trabajo, trabajan en la casa, cuidan niños. Yo creo que el concepto es importante que celebremos la verdad, que es la belleza de ser mujer, ¿no? Absolutamente que sí. Qué lindas palabras. Sí, muy lindas. Muchas gracias, muchas gracias. Esas son flores para dos flores. Ay, qué lindo, qué lindo. Yo siempre tengo este concepto que si ayudamos a las mujeres, ayudamos al mundo. Totalmente. Porque las mujeres somos las que traemos a los hombres al médico. Somos las que guardamos el hogar. Sí. Somos las que estamos ahí atentos a los niños. Entonces, si cambiamos a las mujeres y le damos las herramientas que ellas necesitan, entonces ellas van a sentirse bien de sí mismas y van a poder contribuir a la sociedad. En general. Sentirse bien mental, espiritual y físicamente bien. Y la mujer es la precursora de la raza. Así es. La raza continúa a través de la mujer. El doctor tiene una mamá. La mamá lo parió. Me parió. Sí, sí. A veces un poco, a veces mi mamá es un poco cabezona, pero es mi mamá, ¿eh? Claro. Y no le permito a nadie que hable más de ella. De ti mismo. Son cosas que son, fíjate, yo creo que los movimientos como estos son importantes. Hablando de esto, déjeme tomar un segundito. Hay un instituto que en la calle ocho, que todos los veranos damos comida gratis para los niños que, que en la casa no tengan. Es en el ocho veintidós, a través de la ocho calle. Es un movimiento, eh, no tan lindo y tan preparado porque. El Ritz. Con tacones. El Ritz. El Ritz-Carlton. El Ritz-Carlton. Vamos, vamos, vamos. Es que. Es que. Se lo merecen, se lo merecen. Ese es el problema de los dominicanos. Como ellos tienen punta cana, lo quieren hacer esto igual. Ay, qué lindo. Pero ¿cómo se llama? En el ocho veintidós, a través de la ocho calle, Community Technological Institute of Miami, las personas que, eh, los hijos estén en la casa, pues ahí estamos dándole actividades y pueden ir ahí, así que es muy importante, ahora volviendo a este evento, viendo todo pero está lindo esto, ¿quién te lo preparó? Mira, estos fueron unos niños que lo prepararon, unos niños bien pobrecitos que lo prepararon y yo lo compré para apoyar a su organización y ahora estamos haciendo centros parecidos a esto para la conferencia, pero te voy a achalar un poquito del Ritz-Carlton, yo escogí el Ritz-Carlton porque yo quería que todas las damas que vinieran, no importa qué económico, se sientan como reinas ese día y si lo van a sentir yo mira, estoy dando beca a las mujeres que no puedan pagar, porque yo necesito y quiero que las mujeres que necesitan oír este mensaje estén ahí, y va a ser de salud, de negocio como hacer su negocio y de motivación para la mujer que necesita ese aliento para seguir adelante porque es también una forma de romper con los límites, doctora muchas veces cuando las personas vivimos constricto en el país de las de la ¿cómo se llama? de el estrés y las limitaciones sí, pero también en el país donde el milk and honey de la leche y la miel donde hay las cosas tan bellas y fíjate, yo no sé para ir a un hotel en Miami Beach y sentarte tú no tienes que vivir ahí no tienes que estar ahí yo creo que debemos de salir y utilizar ese aspecto de nuestra esencia, que es ver que no todo es malo y feo en la vida que hay cosas bellas porque muchas veces como el evento este que está haciendo la doctora a la vez que tú tratas algo así tan lindo te sientes, te lo llevas en el corazón te rompe los límites aprendes a vivir sin límites como la doctora gracias, gracias indiscutiblemente pero yo creo que lo más importante aquí es que todo el mundo sepa que pueden encontrar este libro ¿dónde pueden encontrar este libro? en Amazon en Amazon lo pueden encontrar es guía sencilla de la salud holística y su centro está localizado en en Fort Lauderdale en Broward tiene el teléfono doctora sí, 954-903-9426 lo vamos a estar viendo en pantalla recuerden que es importante que ustedes nos escriban siempre nos llamen por teléfono al doctor Calixto García y sepamos que aquí estamos para ayudarlos creo que llegamos al pensamiento vamos a dar el pensamiento del día porque si no Lauzú se pone bravo dice Lauzú dijo la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos no los resistas solo te producirán tristeza deja que la realidad sea realidad permite que las cosas floten hacia adelante de la forma que son yo Calixto García digo que la vida debe ser una celebración y cada momento lo debemos de experimentar como si fuera el último no vivas con límites pensando en lo que pasó o está por pasar vive este momento y tu vida no tendrá límites te esperamos así es ya el doctor necesita su libro también para que así también lo puedan tener pronto pronto lo vamos a traer pero Elizabeth doctor Elizabeth yo la quiero hablar con mucha confianza doctor Elizabeth King gracias por su presencia en este programa por darnos esa inspiración a todas las mujeres a todas las familias que están viendo el doctor Calixto García pues como siempre doctora déjeme felicitarla por su profesionalismo gracias y por ayudar a la comunidad de la manera que usted la ayuda gracias un verdadero placer yo lo bendiga y gracias por estar en el programa gracias y bueno como siempre ya nos despedimos ya estamos a punto de terminar el programa queremos definitivamente siempre invitarlos que nos vean a las dos y media del mediodía los jueves y viernes aquí en Tele Miami y nos llamen nos escriban porque el doctor Calixto García los está esperando la próxima vamos a ver si podemos leer algunos signos es que nos han mandado mucho muchos signos así es que hasta luego y hasta la próxima en Vivas Sin Límites ¡Gracias!